Hay una mujer que me tiene embrujado, esa mujer bonita, tiene las mejillas rosaditas, yo le dije, te pones rubor, me dijo no, y tiene los labios rosaditos, bajitos, un rosado bajito, no, que me llama la atención de probarlo con un helado, yo se lo dije hoy, pero ella tiene marido, y el marido es amable, pero ella es bonita, tiene un no sé qué en el cuerpo, ay, 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 que no me deja dormir, que no me deja dormir, pesando en ella, esta mujer bonita, ay, y tenemos cierta, cierta amistad cercana, ella se acerca a mí, y yo le digo, a mí me gusta la mujer, es bonita, yo creo que ella lo entiende bien, porque yo le dije, tú eres bien bonita, ay, hombre, ay, ay, ay.